Hola mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Conversando con Arlinda. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este mañana de viernes? Bendecido viernes para todos, los quiero muchísimo y espero que tengan un fin de semana espectacular. Bueno, yo hace rato quería hablarles de esta historia, pero ustedes saben, por motivos de tiempo, espacio y esas cosas, no había podido hacerlos y es la historia de... a ver, te voy a contar como vimos, yo lo vi. Me sale de momento un short de un chico que está bien emocionado, bien embullado, gritándole a alguien, a un atleta en la competencia de salto largo y entonces él está como que absorto en ella e incluso estaba hasta llorando en el momento en que ella fue a hacer el salto, que la chica comenzó a pedir aplausos. Ustedes saben que los deportistas de salto largo les gusta pedir aplausos para, no sé, para emocionarse, para que las personas le pasen sus vibras y poder hacer un mejor trabajo. Esta chica hizo un trabajo excelentísimo y ganó medalla de oro y la parte que más me emocionó fue cuando ella corrió, corrió, corrió a donde estaba él. Digo un salto de esos maravillosos y magníficos que estos atletas dan y se le prendió del cuello, se abrazaron, lloraron juntos. Él le dijo 40 mil cosas preciosas. Me encantó. Me puse a investigar quiénes son ellos y son. Ella se llama Tara Davis Hoodwals. Hoodwals. Ah, una cosa así. Y él es Hunter. Entonces ellos son una pareja hermosísima. Ellos se casaron en el 2022. Sí, porque me puse a seguirlos. Me puse a seguirlos y también son youtubers. Tengo un montón de seguidores. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que este chico es atleta también. Pero él es atleta paralímpico. Él es doble amputado. O sea, no tiene sus piernas y él utiliza, usa prótesis. Y realmente me encantó. Ustedes saben que en un mundo donde todo es superficial, donde todo es banal, encontrarte algo así tan hermoso realmente. Bueno, miren a las otras hermosas por allá dando grito. Algo así tan hermoso como que te renueva las ganas de vivir y cualquier tipo de excepción que has tenido se esfuma y te hace pensar que sí hay cosas hermosas, hay mucho más adelante. Entonces, me puse a buscar la historia de cómo se conocieron. Y entonces él, perdón, busqué la historia de cómo se conocieron. Después busqué el pedido de matrimonio. Esto me fue enganchando y pasé a la parte de la boda. Y es que es muy fuerte, son muy lindos. El caso es que, mira, la cosa fue más o menos así. Ellos estaban como que en un encuentro de universidades, un encuentro deportivo de universidades, y estaba él. Él estaba entrenando, ella dice que él estaba entrenando, y que ella para nada se había dado cuenta que él era doble amputado. Porque él estaba haciendo como que unos ejercicios, él usa estas prótesis que hemos visto, no sé si ustedes han visto los paralímpicos. Bueno, veanlo. Él usa ese tipo de prótesis que es como un fleje, algo así. Y este tipo de prótesis de este chico me llamó mucho la atención. Estas son prótesis para participar en las olimpiadas, para poder correr y todo eso. Estas prótesis son carísimas, carisísimas. Y vi hace poco también un video de Mr. Beast donde él regalaba prótesis a personas necesitadas. Esto es algo súper maravilloso porque le devuelve a las personas las ganas de vivir. Les devuelve la movilidad, la independencia. Entonces, me parece algo realmente de un valor emocional, espiritual grandísimo. Es incalculable el valor que tiene este gesto que se hizo con esas personas, donde se entrega esas prótesis que son tan importantes para la vida. Gente, es algo maravilloso. Este canal de Mr. Beast también me encanta. Se llama Mr. Beast Philanthropy. Y son las cosas que me gusta ver a mí. Son personas bien solidarias. Son personas altruistas. Porque son situaciones en las que uno normalmente no piensa. Tú vas a ayudar a alguien. Quizás piensas ayudarlo por un tiempo determinado, con una cuantía determinada. Pero pararte a pensar, bueno, esta persona necesita esta prótesis que lo va a independizar, que es súper cara. Esto rara vez se ve. Entonces, o se ve con una persona o dos personas, ¿no? Es algo que él hizo para tanta gente, Mr. Beast, que realmente me llenó, me llenó, me llenó de emoción. Seguimos con el video. Y que le permite correr. Y bueno, supongo que hacer bastante peso, porque él la carga a ella en brazos incluso. Entonces, el caso es que ella lo conoció, no sé qué. Él estaba con un pantalón. Dice que ya en ningún momento se dio cuenta que él tenía esta condición. Pero que creo que fue que cuando ella se dio cuenta, incluso aún así, volvió y lo esperó. Y le dijo que necesitaba un abrazo de él. Y él le abrazó. Y entonces dice que ahí supo que ella iba a ser su esposa. ¡Ay, qué lindo! Y entonces me encantó. Después, ellos como que hicieron su historia en la boda también. Y él hace sus votos. Ustedes saben que fuera de Cuba se hace esto de decir los votos en la boda. No sé si es en Estados Unidos solamente, pero bueno, se hace esto de decir los votos. Y él dice en sus votos que a él las personas se le acercaban porque es una persona súper agradable, todo eso, pero no con intención de amor, no con nada romántico. Y que ella, él pensó que al principio ella se estaba acercando a él por esto, para empatizar y no para formar la hermosa pareja que hoy son. Y realmente como que ella lo sacó a él de ese momento en el que he estado viviendo, de tristeza, de soledad. Y me parecen tan lindos. Me parecen el uno para el otro. Y me parece que vienen de otras vidas juntos. ¡Ay, maravilloso! Yo vi su boda. Lloré muchísimo. Me emocionó. Hasta Iván lloró. Les digo, hasta Iván lloró con este tema de la boda de estos chicos. Y realmente me engancharon muchísimo, muchísimo, muchísimo. Su historia fue, es hermosa. Su entrega, tanto por el deporte como por la vida en pareja, se ayudan, se apoyan. Y así es como debe ser. Y abogo por más personas como estas y por más parejas como estas. Realmente me encantó, me encantó este video. Son pocas las veces que uno ve cosas así, ¿no? En un mundo donde hoy el hombre o la mujer busca como tener un querido o una... Bueno, en Cuba ya no. Porque si no hay para sostener una casa, no hay para sostener querido ni nada. Ni querida. Y entonces... Pero sí, en un mundo donde las personas se pasan todo el tiempo deseando lo que no les toca, ya sea el esposo o el esposo de otra persona, ver personas tan compenetradas, tan unidas por amor, en un mundo donde ya prácticamente no hay amor, en un mundo donde prima la envidia, donde prima la desunión, donde personas están al lado tuyo solamente porque puedan sacar algo de ti. Y no tiene que ser precisamente nada monetario. Puede ser algo con respecto a tu personalidad que les llame la atención o simplemente se acercan para destruirte y que tú no tengas ese brillo que te hace especial. Como que encontrarte personas así, tan lindas, tan únicas, es algo realmente que a mí me ha robado el corazón. Ella tiene escasamente 25 años. Es una chica muy, muy joven. Pero en sus ojos y en los ojos de él se ve tanto el brillo. Yo voy a ir a ver si voy por acá, dejándoles algunas fotos de estos hermosos por acá para que puedan conocerlos también. Y el canal de ella se llama así también. Tara Davies and Hunter. Tara and Hunter. Una cosa así. Una cosa así. Ya estoy hablando en portuguesa. Una cosa así. Se llama El Canal. Y realmente está muy, muy, muy lindo. Lo suelo a que los sigan. Fue una boda maravillosa donde él bailó de lo lindo. Te digo que aquí, en esta tierra, no hay nada, nada que te impida poder cumplir tus sueños. Así que espero que si te decides a ver este video o estos videos que te estoy diciendo y estás en un momento vulnerable donde crees que a lo mejor no eres capaz de alcanzar muchas cosas en tu vida, quiero decirte que sí las vas a alcanzar, que sí las vas a lograr. Eso va a poner ímpetu, empeño, amor, emoción y vivir, por encima de todo vivir, aunque la situación parezca la más triste, la más caótica. Vivir porque siempre el universo va a poner a las personas específicas en tu vida. Ya sea por un tiempo, ya sea por un minuto, por una temporada o para toda la vida. Quien tenga que quedarse contigo se quedará para toda la vida. Quien sea para ti, como pareja, como amigo, se quedará para toda la vida. Quien no, simplemente se le despide y bueno, que no se quede haciendo gusto en la puesta porque aquí tiene que entrar y salir gente porque la vida es eso, fluir. Nada, me voy que las pequeñas me están demandando. Les mando un beso bien grande, un abrazo bien fuerte y nos vemos en un próximo video. Chao. Déjame ver por acá. Se me olvidaba decirles que él también obtuvo medalla en los Juegos Paralímpicos de estas Olimpiadas. Él obtuvo medalla de bronce en su modalidad, así que son dos medallistas olímpicos entregados, lindos, maravillosos, jóvenes y con vistas a hacer una hermosa vida de amor, con mucho amor y con muchas bendiciones. Ahora sí me voy, les mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo video. Chao.